¿Cuáles son los 7 puntos en la semana? Bien, sí, como vos decís, se consiguieron 7 puntos en la semana. Yo creo que es algo muy positivo. Si bien lo que más nos favorece es sumar la 3, como nos tocó en los últimos dos partidos. Y bueno, yo creo que el equipo tiene que apuntar a eso para seguir trepando en la tabla. Me parece que hicimos mucho mérito para estar incluso con algunos puntos más. Sí, como vos decís, con Toluca se hicieron modificaciones. Y bueno, yo creo que a los muchachos que les tocó entrar, en mi caso también me tocó entrar, se aprovechó. Creo que estuvimos a la altura de lo que pedía el equipo, de lo que es la idea del juego también. Y bueno, eso habla, creo, de una buena competencia interna que hay. Y sin dudas que eso es muy favorable para el equipo. Yo creo que nos mantiene a todos encendidos en el día a día, en el entrenamiento, para cuando te toque la chance de estar preparado. Sí, si bien, como decís, estamos muy pendientes de esa tabla de porcentaje. Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar más para nuestro lado, seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, que ha sido bastante bueno. Tenemos que reafirmarlo en el partido, en la cancha. Obviamente que obteniendo los tres puntos como queremos en todos lados. Pero bien, como te digo, me gusta a mí mirar para adentro, todo lo que sea para corregir, para mejorar en el día a día, en el entrenamiento. Yo creo que me baso en eso y no tanto en mirar al rival. Sí, obviamente, que se analiza al rival, tanto las estrategias de ellos, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro, para afrontar los partidos importantes, como vos decís ahora, por rivales directos en esa tabla. No, sin duda que Tijuana es un gran equipo. La verdad, no conozco la cancha. Pero bueno, esperemos que no se nos haga complicado el tema de la cancha, del sintético. Yo creo que hay jugadores acá a un gran nivel, que se pueden adaptar de buena manera a cualquier campo. Y nada, esperemos encontrarnos con nuestra mejor versión, con lo que venimos haciendo, reafirmar lo bueno, tratar de mejorar lo malo. Y yo creo que va a ser un lindo partido y esperemos ganar los tres puntos, que es lo que queremos.